Oficiales de la Fuerza Pública prendieron a un grupo de personas que figuran como sospechosas de haber robado un saco con latas de leche de un supermercado localizado en la zona sur del país. Entre los detenidos está un hombre y tres mujeres, las cuales eran requeridas por el delito de hurto a comercios. Los efectivos policiales recibieron una alerta de un aparente robo a un supermercado ubicado en el centro de Palmar Norte. Por ello, se movilizaron al lugar y uno de los afectados indicó que dos mujeres y un hombre ingresaron a robar varios artículos para retirarse en un vehículo. Una vez con las características del carro sospechoso, los policías de la Fuerza Pública se dieron a la tarea de localizarlo, además de motivar al afectado a que interpusiera la denuncia ante las autoridades judiciales. Y una hora más tarde, en las cercanías a una gasolinera precisamente en Palmar Sur, los oficiales observaron el vehículo sospechoso, el cual, gracias a la efectiva coordinación policial, fue interceptado en la localidad de La Palma, también en la zona sur del país. El vehículo fue abordado por los oficiales, quienes se percataron que era conducido por una mujer en apariencia colombiana y con cédula de residencia costarricense. Esta de apellido Montoya iba acompañada por dos mujeres de apellidos Quesada y Araya, así como un hombre de apellido leal, todos costarricenses. Según reportó la Fuerza Pública, esas personas surtaron varias latas con leche mismas que ocultaron dentro de un saco, y lo cual está valorado en 160.000 colones aproximadamente. En tanto, estas mujeres son requeridas por las autoridades judiciales en Guanacaste por el delito de hurto a los comercios.